El Evangelio de San Juan, capítulo segundo, de los versículos 13 a 22. Estando cerca la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas y a otros en sus puestos, cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo. Lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo, quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devorará. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron, ¿qué pruebas nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús le respondió, destruyan este santuario y en tres días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron, cuarenta y seis años llevan restaurando este santuario y tú lo vas a reconstruir en tres días. Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia recuerda la dedicación de la Basílica de Letrán, por allá en los tiempos del emperador Constantino. Él dio el permiso de que se construyera en esa altura una catedral en Roma, que el Papa Sergio III la inició, Lucio II la terminó y así entonces se llamó precisamente la Basílica de Letrán. Se hace este recuerdo porque los templos, las basílicas, son para nosotros, desde la palabra de Dios, como el ejemplo de lo que somos nosotros. Somos templos, somos santuarios de Dios. Pero como santuarios de Dios estamos hechos para que desde nuestra vida se dé honor, esplendor, gloria, amor al Señor, para que cada día motivemos la alegría del Señor que tanto nos ama y vivamos como verdaderos hijos de Dios siempre en el camino de la santidad. Por eso dejemos que el Señor hoy entre en el santuario de nuestro cuerpo como entró en el santuario de Jerusalén y encontró que estaba sucio, que estaba siendo empleado en cosas no dignas y entonces todo aquello lo limpió porque quería precisamente que fuese casa de amor, de oración. Por eso el Señor derriba de nosotros lo que no está bien. Decimos como algún santo, quita de mí lo que me quita de ti, aparta de mí lo que me aparta de ti. Señor, que tú derribes en mi corazón todo aquello que estorba la belleza de tu presencia y de tu amor. Que nos bendiga el Señor en este nuevo día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.